Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tuyo, tómame la mano para unirlos como imanes Porque juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tuyo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Superhéroes como tuyo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad